El escritor Hernán Casiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. 11 y 11 de la mañana. ¿Cómo te va Hernán? Buen día. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo va eso por acá? Un día precioso en Buenos Aires. No sé cómo estará por ahí. Se está poniendo lindo, ventoso, pero se pone bonito hoy. A nosotros nos pasó el fin de semana, que estuvo casi otoñal, pero ahora volvió con mucha fuerza el verano y estamos todos muy contentos por acá. Hernán, háblanos un poco de vos ahora. Vos sos una persona que a lo largo de tus columnas has demostrado que te arrepentís de algunos hechos, ¿no? Sobre todo de cosas que hiciste de adolescente, con Chiri, maldades, con Chiri. ¿Pero hay algo de lo que te arrepientas demasiado? Sí, hay formas de arrepentimiento que tienen que ver también con la juventud. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, estábamos en el bar Tortoni, que es un bar mítico de Buenos Aires. Los jueves se hacían unas pertulias de poetas. Y había viejos, generalmente gente muy vieja leyendo cosas. Pero nosotros con Chiri, con otro grupo de amigos, íbamos a emborracharnos ahí. Uno de esos jueves había un poeta que se llamaba Salas, que me acuerdo que golpeó la mesa y se quedó en silencio, humillado. Porque no lo dejábamos leer, no le prestábamos atención, tendríamos 16, 17 años. Yo sobre todo, yo no sabía que él era Salas, no sabía nada sobre los poetas que yo iba a adorar en el futuro. Si lo hubiera sabido, hubiera pedido silencio. Los demás hubieran dicho, silencio amigos, porque el que pide la palabra para leer es Salas, un escritor que voy a amar dentro de 20 años y por el resto de mi vida. Eso hubiera dicho, pero no lo hice. Yo le tiré maníes. Tenía unos maníes en la mesa y le tiré maníes a Salas. Todos le tiramos, pero seguramente yo empecé. Y Salas hizo silencio y después golpeó la mesa y después se quedó mudo, sentado, mientras nosotros, chiquilines, nos reíamos. Y después se levantó y se fue. Nadie vio esto, nadie notó que este poeta se fue. Yo tampoco, porque me seguía riendo y me seguía gritando. Y después pasaron 10 años, 15, y lo encontré en una mesa de Udeva, de un lugar donde, yo me acuerdo que, yo ya era como, creo que en ese momento estaba siendo jurado de un concurso. Y él también era jurado de ese mismo concurso y me miró y me dice, vos estabas una noche en unas tertulias de los jueves en el Tortoni y fuiste uno de los que me tiraban maníes. Me dijo eso. Y los demás del jurado se quedaron en silencio en la mesa. Me miraron, esperando algo, y yo, rojo de vergüenza, digo, no, no puede ser. Pero Salas asintió como si no le diera mayor importancia al tema. Dijo que se acordaba de mí, de mi cara. Yo no me acordaba de él, pero para nada me acordaba de que era ese el tipo al que yo le había tirado maníes. Porque sí recordaba haberle tirado maníes a un viejo, que podía ser cualquiera. Pero era él. Era Salas, era mi ídolo literario. Ahora estábamos sentados en la misma mesa del jurado, 10, 12 años después, qué memoria el viejo. Y además lo decía en voz alta. Pero no lo decía como un reproche, sino como una casualidad del destino. Y de todos modos me avergonzó mucho. Días después se lo dije en la entrega de premios. Le digo, usted me avergonzó mucho en la mesa la otra tarde cuando dijo que yo le había tirado maníes. Y me dijo él, no haber tirado maníes, haberlo pensado mejor, me dijo. Pero yo no sabía que era usted, le digo. Ah, me dice, mala suerte. Y se reía. Y ya después no nos vimos más durante 6, 8 años, porque yo me fui del país, me fui a España, después se murió mi viejo, me separé, volví. Y un día me lo encontré, no hace tanto, en un bar de Rivadavia y Junín. Él estaba dentro del bar y yo pasaba por ahí. Nos saludamos a través de la ventana, después entré, me senté, y él parecía contento de verme. Yo estaba un poco arrepentido de haberlo saludado, como esa gente a la que saludás y después decís, uy, ahora me tengo que quedar sentado hablando. Conversamos, nos acordamos de la anécdota de los manías, el encuentro en la mesa del jurado. Le conté de mi viaje, de mis cuestiones familiares. Él me dijo que había escrito 3 o 4 libros. Yo había escrito 2. Él me dijo que había leído alguno de mis libros. Yo me sonrojé un poco. Me dijo que uno estaba bien, que el anterior era malo. Tenía razón. Miré el reloj. A mí me estaban esperando. Yo le dije que había leído todos los libros nuevos de él. Y bueno, entonces me dijo que me iba a enviar el nuevo. Me pidió una dirección, intercambiamos teléfonos, nos despedimos. Y después pasaron 6 años más. Y el año pasado me enteré de la muerte de la hija de él por los diarios. Y pasaron creo que 3 o 4 meses más. Y entonces un día, no hace mucho, suena la puerta del timbre de casa y era él. Estaba muy viejo, muy viejo. Yo lo hice pasar. Es un honor recibirlo. Salas, le digo. Lo hice pasar a casa, a esta casa desde donde estoy contando. Él tosió. Me dijo que el aire estaba contaminado. Habló del tiempo. Elogió unos cuadros que había en el comedor de casa. Me aceptó un té. Le dije que yo había sido muy respetuoso con él. Él le recordé lo de los maníes. Me dijo que sí. Pero me dijo que yo había sido respetuoso con él por no haberme comunicado para felicitarlo por el premio. Literal y había recibido un premio muy importante en España. O para darle el pésame por lo de su hija. Pero él me dijo que lo peor que había hecho yo había sido lo de los maníes. Me dijo que necesitaba contarme algo que había pasado después de la noche de los maníes. Algo que le había cambiado la vida para siempre. Yo pensé que estaba jodiendo. Y le dije, no, no me dirá en serio, Salas. Y me dijo que sí. Que era muy serio lo que tenía para decirme. Que no era una recriminación pero que era fundamental para su vida. Para lo que fue su vida después de esa noche. Temblaba, tosía un poco. En un momento se le humedecieron los ojos. Y yo entendí que hablaba en serio. En ese momento el agua del té hirvió en la cocina. Y yo le digo, voy a buscar el té y me cuenta todo. Yo no sé cuánto tiempo lo dejé solo. Dos minutos, tres. Lo que se tarda en llenar dos tazas. No más que eso. Entonces volví. Y Salas tenía la boca entreabierta. Estaba sentado en el sofá donde yo acababa de dejarlo. El sombrero en la mano. El bastón a un costado erguido. Con los ojos abiertos. Con una mueca extraña. Como si todo lo que tenía pensado decirme ya lo hubiera dicho. Un gesto de haber concluido. O quizá un gesto de haber muerto donde quería. Afuera me había empezado a llover. Y yo estaba con la bandeja en las manos. Nos pasaron doce años de la primera vez. No sé cuánto tiempo. Pero ahí estaba muerto. Y yo pensando en Salas. Pensaba al día siguiente. Después de que ya se lo llevaron. Y después del velatorio. Pensé mucho en la noche. En que llegó agotado como vencido. En su gesto, pienso. No me acuerdo nada de la noche del Tortoni. Solamente me acuerdo que yo estaba ahí. Y que había un viejo pesado. Un viejo que quería leer un poemario. Un librito verde, chiquito. Que ahora que lo pienso por la época. Tendría que ser Venturanza o Casuarinas. Dos libros que adoro. Y pienso que hubiera sido de mí. Si aquella noche Salas hubiera podido leer sus poemas. Que hubiera sido del chico de dieciséis, diecisiete años. Que era yo, borracho y soberbio. Si hubiera oído aquellos versos de su boca. Y ahora Salas está muerto y nunca lo voy a saber. Me habría gustado saber. Que tenía Salas. Esa tarde en mi casa para decirme. Sobrevivió para contarlo. Al otro lado del río. Desde Argentina. Hernán Gassiari.